Las cocinas de lujo tienen muchos matices y colores, y el color negro es uno de ellos, quizás el color más impactante. Hola, buenas tardes a todos, soy Lourdes Benetik, bienvenidos al canal. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros aquí abajo, os dejo el link, tocar la campanilla y también esto en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de cocinas de diseño en color negro, porque el color negro es el final de la gama de colores y el blanco es el principio. Y os voy a presentar 5 cocinas muy impactantes, os van a encantar. Así que de nuevo, os abro con mucho gusto las puertas de mi universo para invitaros a otro viaje. Y en esta ocasión, por 5 cocinas de lujo en color negro, dentro vídeo. Lo que más me gusta de la primera cocina es una cocina impactante, moderna, pero es muy acogedor a la vez. ¿Por qué? Porque tiene componentes de madera natural, sin tratar, color miel rubio. Y la combinación entre negro y el color miel de la madera baja un poco el impacto que se tiene a primera vista del color negro de la cocina. Los arajes tirantes totalmente liso, todo ultra moderno, nada decorativo. La iluminación en los cajones, fijaos bien, perfecto. Es una cocina de lujo y los detalles son muy importantes para este tipo de cocinas. La segunda cocina no es menos impactante, pero a cambio tiene una pequeña inspiración del diseño industrial. Con el ladrillo visto en las paredes, con las lámparas, la combinación del suelo, de los muebles de la cocina. Es un diseño algo más contemporáneo, pero impactante a la vez, porque la cocina es negra igualmente. Esta cocina me gusta porque tiene un impacto a la primera vista muy importante, porque también es una cocina en diseño negro. Pero la percepción del impacto del color negro baja un poco por las paredes en blanco. Es decir, el julio eterno del blanco y negro. Pero en esta ocasión, en esta cocina o con espacios abiertos, crea un ambiente muy acogedor, muy intemporal. Es casi una cocina contemporánea. Así que podéis ver que el blanco y negro no deja de estar de moda nunca. Como ya sabéis, os he hablado un par de veces ya de la tendencia de los espacios abiertos. Ahora se integra el comerón salón y la cocina todo en un espacio. Y esta cocina, con esta isla tan impactante en negro, lo vuelve a demostrar que tiene una eficacia muy especial. ¿Qué os parece esta cocina? Que tiene hasta un toque quizás de diseño en los... Esta cocina a primera vista parece una cocina enjaulada. Pero la combinación de la isla donde se atrapó la mesa de comer hace como un puente. Y estamos de nuevo viendo dos materiales diferentes. La madera en forma natural con la isla en color negro. Y la pared de madera natural dentro de la cocina, de nuevo, baja un poco nuestra percepción de un impacto tan grande del color negro de la cocina. A mí me encanta esta cocina. Es un juego muy natural y muy armónico. Espero que os haya gustado de nuevo este pequeño viaje por el universo de las cocinas de lujo. Y en esta ocasión hemos visto cocinas en color negro. Así que espero que habéis entendido un poco que el color negro también es muy importante en el mundo del interiorismo de lujo. Si os han gustado mis vídeos no olvidaros de suscribiros, tocar la compañía y también esto en las redes sociales. Y en el siguiente vídeo de nuevo os voy a abrir las puertas de mi universo y vamos a hacer otro viaje por el fascinante mundo del interiorismo de lujo. Así que os doy las gracias a todos por acompañarme. Hasta el siguiente vídeo.